Hola, espero se encuentren excelente. Me gustaría compartirles en este video información de varios países en relación con el tema de la restricción por el tema de la pandemia de ingreso a algunos países, tanto americanos como europeos. En esta ocasión quisiera compartirles información de Colombia, Ecuador, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Vamos a empezar con Colombia. Colombia ha decidido rescindar el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el 1 de marzo de 2021. Bueno, recuerden que, sin embargo, las fronteras estarán habilitadas para algunos casos fortuitos que personas que presiden casos excepcionales podrán utilizar las fronteras para pasar de manera legal, por supuesto. Recuerden, hasta el 1 de marzo y se seguirá estudiando el caso para determinar si el cierre continúa, se re-extiende desde el 1 de marzo o definitivamente ya reaperturan fronteras. En el caso de Ecuador, recuerden que ya no es opcional tener la prueba PCR para llegar al país a partir del 13 de enero. Es obligatoria la prueba tanto para ciudadanos ecuatorianos como para extranjeros residentes y extranjeros turistas. La prueba es una prueba PCR con no más de 10 días previos a la fecha del viaje. Y recuerden, lo mencionó el ministro de Salud del día de hoy, toda persona extranjera que llegue sin la prueba PCR será regresada a su país de origen o a su punto de origen, no importa desde dónde provengan, es decir, si vienen de Europa, de Estados Unidos, de lugares lejanos, serán retornados a su punto de origen por no traer la prueba PCR. Y adicionalmente a la llegada al país, tanto Guayaquil como Quito, que son los dos aeropuertos internacionales por ahora, se estarán haciendo pruebas aleatorias de antígeno, prueba de antígeno y sopado, para determinar si las personas efectivamente están libres del virus o no. En este caso, no es para todos, será aleatorio. Pasemos entonces también a Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos a partir del 26 de enero va a exigir la prueba PCR y también la prueba de antígeno y sopado para todas las personas que llegan a su país, no importa si llegan como ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes o extranjeros turistas. E incluso también pasajeros en tránsito internacional, que es una información que yo requería, porque en mi propio caso voy a estar en tránsito por ese país próximamente. Y necesitaba saber si, por estar en tránsito unas pocas horas para continuar en un tercer país, requería la prueba. Y efectivamente, de acuerdo al CDC, que es digamos el Centro para la Prevención y la Transmisión de Enfermedades, ha determinado que sí, tanto personas que llegan al país como que van en tránsito internacional requieren la prueba PCR o de antígeno. En el caso de Canadá, Canadá da dos opciones. Y bueno, recuerden que Canadá por ahora solamente está aceptando a pasajeros que sean canadienses, residentes canadienses, o que lleguen con una visa o un propósito esencial que consigue el gobierno canadiense. Es decir, para turismo, para visitas familiares, simplemente por esparcimiento, están totalmente prohibidos ese tipo de visitas. Recuerden que la prueba PCR olvidada para Estados Unidos es con 72 horas, la misma que la de antígeno, y lo mismo para Canadá. La prueba PCR para Canadá, o LAMP, que es una prueba que tengo entendido que se desarrolló en una universidad en Uruguay. Estas dos pruebas son aceptadas por el gobierno canadiense. La prueba PCR y la prueba LAMP. Canadá no acepta la prueba de antígeno y sopado. Para que lo tengan presente, por favor, ambas pruebas con 72 horas, tanto para Estados Unidos como para Canadá. En el caso del Reino Unido, el gobierno ha determinado que se restringe el ingreso de pasajeros provenientes de toda Sudamérica, Portugal y Cabo Verde. Solamente se admitirán pasajeros que sean ciudadanos británicos o irlandeses, que tengan residencia en estos países, o que tengan visados de larga duración. Para ello, se requerirá una prueba PCR o una prueba LAMP con no más de 72 horas previas al embarque. De esta extensión se encuentran las personas menores de 11 años. Recuerden que esto no aplica por la nacionalidad, sino por el lugar de origen. Es decir, si las personas de cualquier nacionalidad se encuentran en Sudamérica, Portugal o Cabo Verde, estarán restringidas de viajar al Reino Unido. Adicionalmente, las personas que califiquen para ingresar al país deberán hacer una cuarentena o un aislamiento de 10 días. Sin embargo, al quinto día podrán hacerse una nueva prueba tanto de LAMP como de PCR y determinar si quedan exentos de los 10 días en total. Adicionalmente, los pasajeros que vayan en tránsito internacional por el Reino Unido también deben presentar la prueba PCR o LAMP, así no tengan intención de ingresar a ese país. Muy bien, esta es la información que tenía para compartirles. Espero se encuentren muy bien. Cualquier duda que tengan, más que encantado como siempre, les he explicado. Recibo con mucho gusto todos sus mensajes y de la misma manera los respondo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.